Tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada, nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva la piscua a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' un carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina en frente pero no la vio Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero jugaste con la carta que no era y ahora tu güeyito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami, did the race, no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja, diga a tu amigo que te aconseja Que no me escribe, ya yo tengo pareja Estás viendo todos a estas aquí, van haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí, esto es mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 ram, pam, 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 no me busques